¿Por qué quieres casar? Porque ustedes creen que no puedo. Vi una señal en el cielo. Estoy lista. Mamá muy... Nicta. Hay algo allá afuera. Iré contigo. No puedes. Intento protegerte. ¿Protegerme de qué? Es hora. No. 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 Él sabe cómo casar. Yo sé cómo sobrevivir. Lo que sea que hizo esto, lo casaré.